hola bienvenidos al canal de youtube de la embajada de corea en ecuador mi nombre es katika la horrano y estoy junto a hola mi nombre es adriana garcía vivo en corea del sur y soy miembro de la directiva de la asociación de ecuatorianos en corea cuéntame adri que cuál fue el motivo que impulsó a crear un grupo organizado de ecuatorianos en corea la idea de crear la asociación de ecuatorianos en corea del sur inició hace algunos años como un grupo de becarios ecuatorianos quienes se reunían a las orillas del río han a tener conversaciones agradables a pasar momentos amenos y fue ahí cuando empezó la idea no fuese el año 2020 en que se concretó legalmente y se organizó la asociación de ecuatorianos en corea del sur comentanme un poquito cuántos miembros son en esa asociación en la directiva actual de la asociación de ecuatorianos somos seis miembros está el presidente señor pato ribera vicepresidente secretario tesorera y dos vocales yo soy uno de los vocales además de ello también tenemos 30 miembros que operan económicamente con la asociación y un grupo de cacao con aproximadamente 150 ecuatorianos que residen aquí en corea del sur y me puedes explicar cuál es la misión y la visión de la asociación en sí promover los valores comunitarios a través de eventos que acerquen a los ecuatorianos a la comunidad coreana además de ello también buscar el bienestar de los miembros de la asociación y crear espacios de espacios de diálogos para que las voces de los ecuatorianos sean escuchados aquí en corea y coméntame como asociación tienen alguna representación jurídica o legal en corea del sur que les habilite como tal si actualmente la asociación de ecuatorianos en corea del sur se encuentra legalizada y registrada como una organización no gubernamental y sin fines de lucro que se rige bajo sus propios reglamentos internos tenemos ciertas garantías que nos permiten recibir donaciones económicas para realizar nuestros eventos si existe algún apoyo para las comunidades extranjeras si actualmente el gobierno de corea del sur y los gobiernos provinciales brindan muchísimo apoyo a las comunidades extranjeras por ejemplo mediante festivales mediante espacios que nos permitan mostrar eventos sobre todo culturales y también se recibe también en ocasiones apoyo económico para la realización de los eventos culturales aquí en corea y cuáles son las actividades que ustedes buscan realizar como asociación y cuáles son los eventos que han realizado debido a las restricciones del coronavirus hemos realizado la mayoría de eventos en línea como por ejemplo está un taller de consejos prácticos para ecuatorianos que deseen trabajar en empresas coreanas también está acuerdos con el acuerdo con coica club ecuador una charla virtual que se que se dictó que dictó dictada por el abogado guido copiano viceministro de promoción exportaciones de inversiones también está la reunión con representante de asuntos internacionales de la estación de nambu su bon para tratar sobre posibles problemáticas que afecten a los ecuatorianos en corea del sur también se dictó un curso de comida casera ecuatoriana llamado ecuador ocasion shig mandulgi con el objetivo de promocionar la comida y la cultura ecuatoriana en corea del sur esta clase fue grabada de inicio a fin en idioma coreano y actualmente lo realizamos gracias al apoyo del suwon international cooperation y gracias a casa latina y cuéntame con lo que es el coronavirus debido a lo que tenemos desde el 2020 cuáles han sido las acciones de la asociación y cuáles son las dificultades que se han ido presentando y han tenido que poderle hacer y seguir una de las principales dificultades que hemos tenido para realizar nuestros eventos han sido las actividades limitadas al exterior por la cual hemos decidido realizar eventos en línea los eventos que anteriormente te mencioné además de una campaña en redes sociales sobre prevención e información sobre el tema de kobe 19 y cuéntame han logrado conectarse con otro otra asociación o grupos de extranjeros aparte de corea si hemos conectado con algunos grupos por ejemplo está el primer asorcamiento que realizamos con la asociación de ecuatorianos en japón llamada seikido japón la reunión con la asociación de estudiantes en china la asociación de salvadoreños en corea está también la asociación de mujeres mexicanas en corea la asociación de ex becario coica a que y supporters y su won center for international cooperation además de la oficina comercial de ecuador en corea y también el sol global center cuál es la situación de los ecuatorianos que están allá en corea del sur la situación actual de los ecuatorianos en corea del sur depende mucho de las actividades que realicen pienso que a todos quienes recibimos aquí en corea nos ha tocado adaptarnos a la nueva modalidad de trabajos y clases en línea pero a pesar de eso nosotros también tratamos de seguir adelante y es difícil tener contacto con los ecuatorianos que llegaron allá que residen allá anteriormente la asociación de ecuatorianos fue muy desconocida para los que residen aquí había mucho el pensamiento existe el pensamiento de que la asociación de ecuatorianos solamente para estudiantes becarios pero actualmente es una asociación en la que se puede agregar a todo tipo de personas estudiantes trabajadores y quienes ya vivimos aquí por mucho tiempo coméntame cuáles son los objetivos que se han planteado y cuáles son los planes a futuro que tienen como asociación tenemos algunos algunos planes a futuro que esperamos materializar como por ejemplo está el curso de música latina está también un recetario de comida ecuatoriana en idioma coreano reuniones con el suwon center for international cooperation para realizar eventos de cultural exchange también esperamos realizar seminarios para recaudar fondos y realizar actividades benéficas aquí en corea y adri dale su mensaje a todos los ecuatorianos que quieren ir a corea del sur a todos los ecuatorianos que están próximos a venir a corea del sur y a quienes viven aquí queremos invitarles a que se contacten con nosotros ya que sepan que nosotros estamos aquí para apoyarles y dinos cómo podemos contactarlos pueden contactarnos a través de todas nuestras redes sociales también pueden enviarnos correos con su información para poder tener un contacto bueno un placer conocerte me agrada me encanta que estés en corea del sur súper bueno y una vez más mi nombre es katika la horrano y estuve junto a adriana garcía muchas gracias por tomarnos en cuenta para la entrevista y si quieren conocer más sobre la vida de ecuatorianos en corea del sur estén pendientes a las redes sociales de la embajada de corea en ecuador y y y y y y y y y